Yo sé que andas perdida con otro Y que solo vives pensando en su amor Que por eso me niegas tus besos Y das tus desprecios a mi corazón Si tu amor le pertenece a otro Yo te dejo libre, mañana me voy Yo quiero que seas muy feliz en la vida Y que tengas todo lo que no te di Tu ambición siempre ha sido el dinero Y aunque yo te quiero, solo te he hecho sufrir Desgraciadamente mi amor no te basta Yo no significo nada para ti Es que yo a la fuerza no quiero caricias Ni quiero tus besos, tampoco tu amor Hace mucho tiempo perdí tu cariño Gozando la vida, yo te digo adiós Y hasta Houston, Texas se va el saludo Con Paul Belín López Ya olvidaste las horas bonitas Las noches aquellas con tanta pasión Hoy que vuelvo te encuentro cambiada Vas a ser enojada, vas a ser enojada Yo sé la razón Solo soy un estorbo en tu vida Yo me voy muy lejos a olvidar tu amor Yo quiero que seas muy feliz en la vida Y que tengas todo lo que no te di Tu ambición siempre ha sido el dinero Y aunque yo te quiero, solo te he hecho sufrir Desgraciadamente mi amor no te basta Yo no significo nada para ti Es que yo a la fuerza no quiero caricias Ni quiero tus besos, tampoco tu amor Hace mucho tiempo perdí tu cariño Gozando la vida, yo te digo adiós Gozando la vida Gozando la vida, yo te digo adiós